Nueva vida mi álbum, el súper en sí, Kiko el Crazy Diste que me diste tu número, si no quieres hablar solo cuelga Pero yo sé que tú lo tienes en altavoz, ya que tus amigas se den cuenta que Diste que me diste tu número, si no quieres hablar solo cuelga Pero yo sé que tú lo tienes en altavoz, ya que tus amigas se den cuenta que La que tus amigas se den cuenta que La que tus amigas se den cuenta, diste que llegaste hasta mi Y me dijiste lo que tu querías, yo ni siquiera te estaba mirando Y las cosas se dieron y yo te toqué, tú me tocaste Y luego te besé, tú me besaste, y no es por qué probar mis sentimos Ahí yo me quedé sorprendido Y loco pa' mi habitación, tu barrio y yo abajo, si es tu emoción Porque los dos disfrutamos, sé que tú y yo Pa' mi chula nos jugamos, ni si, ni si, ni si, ni si, ni si, ni si, ni si Diste que me diste tu número, si no quieres hablar solo cuelga Pero yo sé que tú lo tienes en altavoz, ya que tus amigas se den cuenta que Diste que me diste tu número, si no quieres hablar solo cuelga Pero yo sé que tú lo tienes en altavoz Pa' que tus amigas se den cuenta que Pa' que tus amigas se den cuenta que Pa' que tus amigas se den cuenta Mami, no sea así, no te ponga bruta Tú lo pones en altavoz, te cura y disfruta Pa' que tus amigas se den cuenta que yo estoy pa' ti De lo mal que tú me tienes a mí Yo estoy claro, menorcita, que tú has cogido mucha pita Ahórrate tu cotorra en fundita o te va a maja Me dejaste amarrado, este era en la calle Me salió tremenda fiera guilla Y me dejaste tu número, pa' que te llamara el otro día No quería más del papi Porque al parecer la forma en que te besé te enloquecía Y al final te dejé happy Vamos allá Tú fuiste que me diste tu número Si no quieres hablar solo cuelga Pero yo sé que tú lo tienes en altavoz Pa' que tus amigas se den cuenta que Fiste que me diste tu número Si no quieres hablar solo cuelga Pero yo sé que tú lo tienes en altavoz Pa' que tus amigas se den cuenta que Pa' que tus amigas se den cuenta que Pa' que tus amigas se den cuenta Ja, ja, ja Kiko el crazy, ja Me va a brindar mi álbum Joa El super en sí, joa Gracias, yeah Ja, Kiko el crazy, ja Esto es lo nuevo, tú sabes como con nosotros lo hacemos Nights Music, apúntala de Nito Prado